Mis queridos amigos, llegamos a tu casa a través del show del problema y te cuento que hoy tenemos un problema familiar muy difícil. Una suegra denuncia a la nuera por alejarla de su nieto y llevarse a su nieto a vivir a un barrio marginal, a un barrio donde ella no tiene contacto con el niño, no lo puede ayudar y está muy preocupada por el futuro de su nieto ya que su hijo falleció. Muy buenas tardes, Gladys. Estoy muy preocupada con tu problema, contanos a todos lo que está pasando. Estoy re enojada primero, alterada, angustiada, preocupada, nada. Mi nuera se llevó a mi nieto a vivir a una villa. Terrible. No lo veo más, mando mensajes y no me contesta. Me separaron, para mí él es... Nada, es todo y es todo. Te han alejado del nieto. Sí. Se lo llevaron a vivir a un lugar de condiciones económicas complicadas y básicamente vos te referís a la villa. Sí, pero no es eso. No es eso, ¿y qué es? Más que nada es que me alejó. Para mí que erizo la cabeza y no me contesta los mensajes y sí también, corre peligro. Corre peligro. Todas las preocupaciones de Gladys están planteadas. Se ha llevado, en el caso de Milce, que viene a ser la nuera, la madre del nieto, se ha llevado al niño a una villa a vivir. ¿Por qué te fuiste a la villa o a este lugar? ¿Qué pasó? Buenas tardes, primero. Buenas tardes. ¿Qué tal, Milce? Mirá, la verdad que es bastante densa la señora. Se mete mucho en mi vida, se mete mucho en la vida de su nieto, que es su nieto, por supuesto que es su nieto, pero ella lo que no entiende es que ella no puede dominar tanto todo, ¿entendés? Yo hace tres años que he quedado también viuda y lo he sentido. Ay, no, te lo puedo. ¿Vos se enviudaste hace tres años? Por supuesto. Ay, mi amor, claro. ¿Y por qué me decís, enviudé yo también? Porque ella enviudó también para la misma época. Y parece que la señora está muy mal. Yo entiendo que se falleció su hijo, pero también era mi marido. Yo también lo he sufrido, pero mi vida continúa. Y por eso tu vida continúa ahora en este nuevo lugar. ¿Y por qué elegiste este lugar para vivir? Porque me enamoré de una persona que, bueno, no estaba justamente viviendo en el mismo barrio que yo y decidí irme con él. Te enamoraste de una persona, de un chico que vive en la villa. Y no, realmente, la vida continúa. Sí, inmediatamente, hubo una persona para enamorarse. Tres años hace que enviudó, ha pasado un tiempo. Pero vos me dijiste que tenés miedo porque el nieto vive en la villa. Tenés miedo y tristeza porque te alejaron. Por otra parte, no te dejan ni siquiera acercarte al chico. ¿No te habrás vuelto muy densa, como dice ella? Exactamente. No, es que me vuelvo densa porque no me contestan los mensajes. Nada, mi nieto me contestaba siempre. ¿Y de qué tenés miedo? Y no me contesta. Que le pase algo, que dije los estudios. Tengo miedo de un futuro incierto. De que se drogue. Futuro incierto. De que se drogue. De que los estudios. De que no piensen el futuro. Y yo tengo la primera prueba. Play, señor director. Estamos en vivo en el show del problema. Escúchame. Ni para el aniversario de mi hijo, vení con mi nieto. No, sos una desalmada. Eso, sí, soy yo otra vez. Soy yo otra vez. Y déjame ver a mi nieto, por favor. Se me parte el corazón, señores. Estamos viendo a una suegra, también madre de un chico que murió. El padre de su nieto y con toda razón del mundo está en el lugar donde está enterrado de su hijo, llorando, esperando que llegue la nuera y su nieto para comparto en un momento dificilísimo por respeto a ese padre que no está. ¿Eso te pasó, Gladys? Eso es lo que ella no entiende. Se murió mi hijo hace tres años y se iba haciendo el duelo todos los días. Para mí, mi nieto es la extensión de mi hijo. Sí, claro. Totalmente. Y lo quiero cuidar. Vos no lo cuidás a tu hijo. Perdóname, te quiero hacer una pregunta. Perdón. ¿La relación de tu hijo con tu nieto era buena? ¿Del papá con el niño? Mi hijo tenía, sí, te van a decir que no, ya sé. Mi hijo tenía problemas y no se pudo ocupar. Fue el mejor padre que pudo ser. Ok, perfecto. Seguro. Esto es muy importante. Esto es muy importante, voy a ahondar ahí. El padre no tenía una buena relación con el nieto, con el hijo, perdón. ¿Por qué? Claro que no. Porque tenía problemas con las drogas. Pero estaba en recuperación y hacía todo lo que podía. Él hizo todo lo que pudo. Súper recuperado. Fue el mejor padre que pudo. Sí. A ver, quiero la versión de Emil. Súper recuperado. Emil dice, tú, mi marido, el hombre que falleció, papá de tu hijo, ¿cómo era la relación con tu hijo? Mira, últimamente era un desastre. ¿Cuántas veces traté de llevarlo adelante y escucharme? Tu hijo fue... ¿De qué estás hablando de tu hijo? Ni trabajaba. Fue un desastre. Yo, bueno, que Dios lo tenga en la gloria y no lo deje bajar nunca. Te digo la verdad. Era un desastre. ¿Cómo lo ayudaste? ¿No vendas a hablar ahora cosas de tu hijo? ¿Cómo lo ayudaste? Yo lo ayudé. ¿Trabajaba o no trabajaba tu marido? Él te trabajaba. Hacía que trabajaba. La que no te trabajaba era él. Hacía que trabajaba. Sí, hacía que trabajaba. ¿Quién mantenía a ese nene, vos o el padre? ¿O la suegra? En realidad lo hacíamos los dos. Ok, Yuyito. Ay, Clari, hola, hola a todos. Buen día, buen día. Hola, Yuyito. Ay, qué tema, qué tema duro, Claribel. Yo realmente, Gladys, te entiendo perfectamente en el lugar de madre. Yo creo que una madre, el amor de una madre trasciende todo. No importa si es adicto, es criminal. Mirá lo que iba a decir, iba a decir criminal. Creo que el amor de madre trasciende hasta eso. Es el hijo, es como que lo llevas en tus entrañas. Superas toda carencia, falencia que pueda tener ese hijo, según mi criterio y mi sentir. Ahora, te pregunto, Gladys, ¿vos querés que tu nieto se vaya a vivir con vos? Te la hago corta, perdón. Mi nieto tiene 20 años. Yo ya le ofrecí pagarle un accidente porque ya está grande, ofrecí también pagarme los estudios. Yo le estoy ofreciendo una vida digna. No, que él tiene los estudios. Él quiere por la calle. ¿Quién te contestó? ¿Y te contestó? Sí, pero me contesta mal, me habla mal. Pero si sos una densa, me dice como dice la señora, me dice que soy una densa, que él va a ser la vida que él quiere. Por favor, se desbandó. Gladys, vos tenés miedo, vos me dijiste acá que tu hijo fue el mejor padre que pudo, pero que no fue precisamente un padre presente o también tuvo algunos problemas como para convertirse en un buen ejemplo para tu hijo, para tu nieto. ¿Tenés miedo que tu nieto siga los mismos pasos que tu hijo? Totalmente.